Muy bien, la planta que tenemos acá es la verdolaga La verdolaga también se conoce como lengua de gato Es muy rica, tiene un alto aporte de vitamina Tiene mucho omega 3 Tiene un sabor bien rico, se utiliza bastante en las ensaladas Tiende a ser un poquitito ácida Sus hojas, tanto sus hojas como sus tallos Tienden a ser gorditos, jugosos Eso la encasilla en el tipo de plantas que son suculentes Si la vemos de lejos, tiene un crecimiento más bien rastrero Avanza bastante Sus tallos son rojos, es un tallo liso, rojo Su hojita es carnosa, tiende a ser como un poco redonda Y cuando está en floración, da una pequeña florcita amarilla en la punta Si queremos tener esta plantita en nuestra casa Queremos cultivarla para poder consumirla Hay dos formas de hacer Primero, la primera es poder cosechar la semilla En primavera esta planta da una flor amarilla en la punta de su ramita Cuando esa flor abre, madura, va a soltar una pequeña semilla Esa semilla se recolecta y se siembra en almácico, ojalá, como cualquier otra semilla Y la segunda forma de poder hacerlo es a través de esquejes o patillas Lo que hacemos es que tomamos un fragmento de la planta Una parte del tallo, que no sea muy basal Se le sacan las hojas de abajo Y llevamos esta patillita y la ponemos en un vasito con agua La dejamos ahí un par de días Y va a empezar a desarrollar una raíz Cuando esta raíz ya tenga un centímetro, un centímetro y medio más o menos La podemos ir cultivando ya sea en macetero o llevarla a nuestro huerto ¡Gracias por ver el video!